Te mandaron una carta mujer Que decían esos reñones de ti, mi amor, no te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él y yo, y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Voy a llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté aquí Lo que pasó con mi vida no se lo he deseado a nadie Solo vivía de mentiras, ay, de una forma inexplicable Del dolor que un día de mí se fue Hoy volvió Ay, ¿pa' qué lo voy a aceptar, morre? Y en Medellín, Diego Postina y Marcela Pérez Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Voy a llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida no se lo he deseado a nadie Solo vivía de mentiras, de una forma inexplicable Y el dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Ay, ¿por qué yo ahora puedo vencer el rencor con mi nuevo querer? El dolor que un día de mí se fue ¡Muy bien! Música Gracias.